la presencia de grupos del crimen organizado en la entidad, en Hermosillo. Dice David Anaya, dijo este fin de semana que en los estados en los que se cuenta con este tipo de centros de reinversión social se da un comportamiento característico en los grupos del crimen organizado que suelen acercarse a los lugares donde se encuentran sus líderes. ¿Quién es el Menchito? ¿Cómo estás David Anaya? Buenos días. Buenos días Alberto, buenos días a tu amplio auditorio. Y la referencia es sobre los referesos y sobre todos los internos de alta peligrosidad, exactamente. A ver, pero explícanos porque sí nos llamó mucho la atención que dices tú, bueno, primero confirmando, ¿sí llegó esta persona, el Menchito? Tenemos entendido que sí, esa información de manera concreta es de orden federal, pero a través de los medios de comunicación, después confirmado directamente, tenemos pues la validación de la información. ¿Quién es él, David? Explícanos, por favor, digo, para que el auditorio sepa qué vínculos tiene. Bueno, todos conocen que es hijo de un líder de la delincuencia organizada, de un cártel específico de Jalisco y pues mira, Alberto, yo lo que me gustaría comentar es la oportunidad que me da, es sobre los fenómenos que se viven a través de un ceferezo. Este ceferezo fue construido en el 2010, iniciado, construido en el 2010, en el sexenio de Felipe Calderón, de Guillermo Padrés y terminado en el 2012. En ellos, más o menos, se internan 2.800 PPLs, es decir, ese es el término que se da a los internos. Ahorita tenemos entendido que hay alrededor de 2.100. Y bueno, este tipo de integración de un ceferezo a un estado fronterizo creo que no es conveniente para nuestra sociedad. Yo creo que quienes decidieron o permitieron la instalación de un ceferezo no evaluaron los fenómenos sociológicos que pueden provocar la estancia de quienes delinquen en una escala mayor. Es decir, ¿esto está provocando violencia? ¿Es esto el Cerezo, el Cerezo 11 en específico? ¿Está provocando más violencia en la entidad? Bueno, mira, yo veo que no es una causa en específico, es decir, o única, pero pues obviamente en el sentido de que ellos tienen un grupo delincuencial, ellos tienen familiares o familiares que se dediquen a alguna situación también de la delincuencia, pues nos da la lógica de que pueda verse estos fenómenos nuevamente que te digo sobre la inseguridad, pero también obviamente pensando en que en que sus estancias son duraderas, que no es el caso de quien estamos ahorita platicando. Tenemos entendido que es transitorio y que va, está en un proceso de extradición, según nos marca la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero pues obviamente este tema también nos alerta pues para futuros internos PPLs que se puedan ingresar al Cerezo 11. ¿Lo van a extraditar, dices? Tenemos entendido, esa es la información que nos proporcionó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Pero temas que su presencia puede incrementar la violencia? Pues mira, pues si es por grado transitorio, no lo vemos, lo vemos obviamente en una, esperemos que esta estancia, como nos comentaron, que fuera de día, pues inmediatamente se pueda trasladar a los propósitos del gobierno federal. Sin embargo, también comentarte pues que esto pues nos causa en el estado de Sonora un cuestionamiento, pues el por qué un Cerezo en Hermosillo, en un estado fronterizo, que por lo regular no debe estar sucediendo. ¿Por qué? Porque simplemente estamos más cerquita de los objetivos de muchos de las delincuencias, de los delincuencias, de los grupos delincuenciales en nuestro México. Sin duda, pero te comento entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque hay más ahí, van a seguir llegando por lo pronto, dices tú. Y lo que vemos es que, como decíamos al inicial del programa, vaya, pues si tú mismo dices esto, pudiera incrementar. ¿Qué viene? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Frente a qué estamos en esto? David. Mira, mira, Alberto, es muy importante lo que señalas. ¿Qué vamos a hacer? El nivel de la peligrosidad de los internos también se tiene que evaluar en un estado de fuerza propiamente también del gobierno federal para poder ir disminuyendo ese tipo de fenómenos que se pudieran presentar en nuestro estado. Ese es el primer punto. Creo que debemos de estar también, creo que quienes toman la decisión de integrar a este seferezo a la delincuencia organizada, que se, que observe que somos un estado fronterizo, que no se clasifique qué tipo de delincuente o qué tipo de interno se va a ingresar. Para que no tengan, pues no les facilitemos a los grupos delincuenciales el propósito de trasiego de droga, instalándose, o sea, a tan cercano lugar como es la zona fronteriza. Entonces, yo, de una manera muy específica y conversando con los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ese punto debe ser medular para que se tome la decisión de que FPLs se ingresen a este seferezo. ¿Vas a hablar tú con Durazo? ¿Se lo vas a plantear? ¿O qué va a pasar? Sí, claro, de hecho lo platicamos y pues bueno, él lo comentaba que es transitorio y eso nos tranquiliza. Sin embargo, pues obviamente resonamos en esa función, en lo que estamos viviendo y en lo que podemos vivir el día de mañana. Entonces dices, no quieren más personajes así y la propuesta que es que se cierre seferezo, entonces ¿cuál sería la solución? Bueno, no, te digo nuevamente que a final de cuentas, en el caso que se tome la decisión Ah, sí, es que hablando a futuro, pues me refiero. Son dos temas, ¿no? Primero que nada, obviamente Sonora no está, no, el gobierno del Estado y nosotros, la Secretaría de Seguridad Pública, no está de acuerdo que un seferezo esté aquí en Hermosillo. Sí, me queda claro, pero a futuro me refiero. Primero, ¿qué podemos hacer? Precisamente solicitarle al gobierno federal que busque o que pueda mover estos internos a otros seferezos en lugares estratégicos, pero a favor del gobierno, pues, a favor del Estado, no a favor de la delincuencia, porque estar un seferezo en un Estado fronterizo nos provoca, en un razonamiento lógico, un fenómeno en el que puedes facilitar las situaciones a las, a las, a la delincuencia. El segundo punto es, mientras se encuentre aquí, Luis Alberto, se cuestione, o bueno, se reclasifique qué tipo de internos llegan a esta, a este, a este seferezo. Y que se refuerce la seguridad, por lo que veo, entonces. Claro, claro, serían los tres puntos medulares. Pues esperemos que te hagan caso, porque no es la primera vez que ocurre esto, ya tiene tiempo, bueno, de hecho, exactamente, fue el sexenio pasado, ¿no? Fue muy cuestionado en su momento por qué se permitió, ¿no? Aunque, bueno, pues, te lo pide el presidente, me queda claro, pero sí, muchos abogados nos comentan y nos han dicho, es que desde que ese seferezo está operando aquí, pues, ha sido punto de atracción para otro tipo de actividades y grupos, y tú mismo lo confirmas, lo decía también en su momento Adolfo García, lo han dicho secretarios de seguridad, ¿no? Y especialistas en la materia. David, conclusión entonces, David. Bueno, que en estos tres puntos, Luis Alberto, sea lo importante, solicitar que reflexione el gobierno federal para que este seferezo no exista aquí en el estado de Sonora. El segundo, que precisamente se clasifique a los PPL que lleguen a este seferezo. Y el tercero, que reforcemos la seguridad en lo que respecta al nivel de PPL que se encuentren dentro de este seferezo. Muy bien, gracias. Te agradezco mucho, David. Al contrario, Luis Alberto, buenos días y buen inicio de semana a todo tu auditorio. Finalmente, el secretario de Seguridad Pública de Sonora Corte, y vuelvo con más información, como la verdad, usted decía, en verdad, ha sido un tema desde que se estableció que sería 2012, más o menos. Ah, no, 2012. Estuvo ya Peña Nieto. Fue en tiempos de Felipe Calderón, incluso. 2009 empezó Padres, 2010 empezó más o menos la construcción, 2011. Tiene nueve años, más o menos. Gracias. Gracias.